El corazón siente por ti y dice que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida de continuar, si otro día llegará Será volver a comenzar, será por ti Si mi vida de continuar, si otro día llegará Será volver a comenzar, será por tu amor No sé muy bien que a veces no suelo decir lo que mi corazón siente por ti Si mi vida de continuar, si otro día llegará Será volver a comenzar, será por ti Mi vida de continuar, si otro día llegará Será volver a comenzar, será por tu amor Dice también que yo te puedo lastimar, perdóname Sé que me suelo equivocar, si mi vida de continuar, si otro día llegará Será volver a comenzar, será por tu amor Si otro día llegará, si otro día llegará Será volver a comenzar, será por tu amor Si otro día llegará, será por tu amor Si otro día llegará, será por tu amor Eres todo lo que te he sentido Y así me quiero Quieres a mi vida de mi alma Y otro día que hará Que todo te da conmigo Será con tu alma Y otro día que hará Será conmigo 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 Gracias.